listo ya, a ver hijito lo primero que vamos a hacer que este 5 está dividiendo pasa a multi ya, si pasa a multiplicar ¿cuánto sale? 40 40, alguien está despierto está durmiendo ahí si pasa a multiplicar sale 40 ahora el 9 ¿cómo va a pasar? restando, ya ¿y cuánto es la resta? 31 31 ya muy bien papito ya ¿verdad? a ver prenden la luz a ver si le ayuda papá hijo, Mauricio en el 11 la ve ya a ver hijitos lindos preciosos hey los que están de X acá es mayor que 31 o menor que 31 mayor entonces escúchame voy a dibujar para que puedas entender escúchame, escúchame mira hey no juegues hijito no me juegues no me juegues mira voy a dibujar aquí ya mira mira estamos hablando del número 31 uno ya ahí está 31 ahora ¿qué sigue? 32 ¿qué sigue? ¿qué sigue? ya ahora para no volvernos viejos esto se va al infinito positivo 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 no tiene una 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 claro muy bien papito ya anda nomás hay pero mi chito lindo me dice que estaba pidiendo permiso pero chicos sus agendas voy a pegar un comentado chicos necesito a ver de una vez entre en los que se han escondido a ver hijito lindo precioso ya saben que para la respuesta se colocan los dos extremos ya dime papito muy bien ya 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 papito lindo precioso mejor mejor no la ya entonces x va a ser igual a 31 y al otro lado infinito posi ahora el infinito siempre es abierto ahora cuando aquí está así no tiene rayita también es abierto y esa es la respuesta ya ya cuando se flota hijitos lindos preciosos esto también es respuesta o sea que acá hay dos respuestas esto esto también es respuesta ya hay dos respuestas ok cuando viene el examen en el examen te va a venir esto nomás esto nomás esto esto cuando viene el examen pejita ya les han arro de examen no estoy con nada de conversar no estoy con nada de conversar muy bien ya bien lindo ya ya a ver a ver a ver hey lo primero que vamos a hacer que estos dos pasa multiplicando entonces va a ser x más 6 menor que 22 el 6 como va a pasar ya 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 cuánto sale ya a ver escúchame esto ya es de por sí una primera respuesta esto ya es respuesta ya esto ya es respuesta ahora si quiero ah perdón 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 si me he palteado ahorita lo corrijo me he palteado con mi palta 16 ya ahí está ya ahora esto ya es respuesta pero si quiero hacerlo como este intervalo pregunto el x es menor o mayor que 16 entonces aquí estaría 15 pero se va al infinito negativo ya entonces como intervalo menor p tigre menor 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 dice como respuesta entonces sería del menos infinito a 16 como está aquí igual el 16 es cerrado y el infinito siempre es abierto copien copien lo primero que se va a hacer que este 28 va a pasar sumando ya lo que quiero que hagan hijitos que en su mente ya lo sumen ya a ver si podemos ya 42 más 28 70 70 70 70 ahora el 3 como va a pasar ya dime tú 210 ya eso ya respuesta eso ya respuesta ya eso ya respuesta ya anda nomás vuelve rápido ya después voy a anotar a Samuel ya bandosa Samuel y Mateo ya bandosa cuando es la aló Samuel y Montes ya ahora hey pregunto x es mayor que 210 si es mayor se va a ir al infinito positivo entonces como intervalo viene de 210 al infinito positivo muy bien tesorito el infinito siempre es a cierto ahora lo que está diciendo Enoelia como acá está igual tiene que ser la puerta cerrada cuando va este este palito acá es cerrado cuando va con palito es cerrado cuando está sin palito es abierto ese es todo el chiste claro papito sí sí copien copien ya vamos por aquí bien lo primero que se va a hacer es que este número pasa a ¿a qué pasa? ya quiero que restes en tu mente muy bien te felicito princesa y esto multiplica ocho este ya es respuesta este ya es respuesta ok ya no se Juan hijito ahora pero si queremos hacer el intervalo pregunto x es mayor o menor que ocho menor si es menor se va al infinito negativo ah entonces aquí la respuesta va a ser infinito negativo ocho no es menor es menor papá x es menor que ocho si claro también si a ver le voy a explicar la pizarra ese tema ya 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 todavía estamos padeciendo eso creo que ahora si ya estamos entendiendo ya vamos al número nueve ya tranquilo ya hijito atiende un favor atiende ya noel atiende por favor noelita ya no 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 voy a hablar con nadie papá ya saben ese tema dale su obra por favor se suma acá las x sería 5x anda nomás vuelve rápido anda nomás vuelve rápido ya este renatita dale dídele a renata para que lo busque en mi de las agendas un favor dile de los que te va a decir lo busca renatita en la agenda un favor me trae su agenda ya a ver escuchen por favor hijitos a ver pregunto al lado izquierdo y el lado derecho donde hay mayores letras a la izquierda o a la derecha aquí hay más letras ok entonces vamos a definir que acá nomás se encuentran las letras y aquí estén los números es muy importante definir eso entonces aquí escúchame aquí tiene que estar 5x y el 4 pasaría a restar porque tiene más letra ya tesorito el 53 pasa restar 5 menos 4x anda voy a hablar 36 eso ya es la respuesta ahorita lo vamos a hacer en intervalo este ya la respuesta ya a ver piensa piensa x es mayor o menor que 36 mayor ya si es mayor entonces se va al infinito positivo ¿por qué profesor? porque estaríamos hablando 37 38 y 8 y se va al infinito positivo no sé si captan la idea acabo de enseñarles no se hagan lo graciosos ya entonces la respuesta va a ser así x va a ser desde 37 ¿hasta dónde? al infinito positivo ahora el infinito siempre es abierto y 37 es abierto hijito para que sea cerrado tiene que tener esta rayita ya hemos enseñado ok copia 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 vamos a estar distrayéndonos a ver no 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 ya no acá sumo las x 8 x si te escucho te escucho dime 19 ahora vamos a ver si sale 19 en este caso el 4x tiene que pasar a restar acá el 72 tiene que pasar a sumar ah no pero acá me he palteado no es no es igual es menor igual anda no más huele rápido 8x menos 4x 4x 72 más 4 76 ya entonces x menor igual va a ser 76 entre 4 4x a que será igual a algo el otro chistoso a ver 1x4 19 muy bien tú si sabes eso ya es primera respuesta pero 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 a ver evaluamos en este caso x es mayor o menor que 19 menor entonces será 18 y se va a ir al infinito negativo entonces x va a ser desde el infinito negativo hasta 18 los infinitos siempre son abiertos abiertos muy bien y como es 18 porque hay esta rayita es cerrada bien que estás aprendiendo son las 1 y 50 falta 30 40 minutos casi sí falta 40 minutos para salida vamos a ir avanzando calladitos también pero Mateo por burlarse y reírse pásame Mateo ya todavía no me pases ya ya no estaba riendo ya no ya bien vamos aquí si esto sumamos es 8x alguien ya me dio la respuesta vamos a verificar ya ya dime dime pensé que estaba levantando la mano andrita ya el 4 va a pasar a resta oh total esto ya lo he hecho ¿no? sí perdón 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 papito sigue el 8x perdón papito es que me han distraído ustedes haciendo renegar pobre ticho el otro ya va a ser abuelito tampoco no te pases ah y viejitos lindos esto debe multiplicar así ya entonces ah no espera espera acá vamos a hacer algo más bonito más bonito más bonito primero este 25 lo paso restando entonces te va a quedar así 4x más 7 menor igual que 113 menos 25 ¿cuánto es esa resta? ñam 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 anda nomás huele rápido 113 menos 25 estos amigos no ayudan miren vamos a ver vamos a ver presta se hace 13 queda en 0 presta se hace 10 13 menos 5 8 y 8 y 8 88 ya este 4 que está multiplicando ¿cómo va a pasar? 88 entre 4 ¿a qué será igual? a 22 a 22 te conjundiste ya voy a borrar esta parte para tener espacio para resolver eso ya deben saber ¿ah? la resta ya está chistoso que no sepan listo esto entonces sale 22 salió salió princesa el 7 pasa restando salió Noelita salió Noelita 15 ya ¿y cuánto le resta? 15 esa es la primera respuesta veo que ya están aprendiendo ahora el X es mayor o menor mira bien mayor 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 la segunda respuesta es el intervalo papito fíjate ve la boca del cocodrilo mi reina mayor Tixepes está comiendo ya si es mayor mi reinita sería del 16 ¿a dónde? al infinito positivo como intervalo entonces sería del 16 al infinito positivo el infinito siempre es abierto 16 cerrado abierto cerrado porque tiene esta rayita mira mira es la respuesta yo he venido a enseñar no hablar de abuelos hijos yo he venido a enseñar a ver el más 2 pasa ¿cómo? el más 12 ¿cómo pasa? claro entonces si pasa restando va a ser 96 menos 12 ¿cuánto es esa resta está llorando el amigo 84 ¿chena? ¿cómo chena? el 6 ¿cómo va a pasar? míralo bien Nancy ahora sí dividiendo a todos en su cara pelada les ha ganado no sean no sean envidiosos no sean envidiosos me van a anotar ya entonces aquí va a ser no no 4 14 14 14 ya tesorito el 5 ¿cómo va a pasar? el 5 ¿cómo va a pasar? sumando ¿y cuánto es la suma? esa ya es la primera respuesta ya miren bien por favor X tiene que ser mayor o menor mayor si es mayor ese tiene que ser 20 20 ¿sí o no? sí pero ese 20 va avanzando 21 22 eso va avanzando al infinito positivo entonces la respuesta va a ser así 20 al infinito positivo ahora el infinito siempre es abierto y el 20 también abierto porque no hay ninguna línea acá ah copiation copiation listo ya hijito lindo precioso ya estamos aprendiendo lo primero que vamos a hacer es esta suma pasarlo como resta ya a ver en su cabecita en su mente resten ya para que sean genios 84 84 si no el 7 ¿cómo va a pasar? dividiendo a ver ¿quién me ayuda a dividir? 12 12 al está genio ahí ya como siempre por el ya el 3 ¿cómo va a pasar? restando entonces ¿cuánto es la 9? ya ahora Matheus atiende papá acá te has falteo delante mira Matheus este tiene que ser mayor o menor mayor si es mayor empezaría del 10 papá ¿está bien Matheus? sí y de ahí va a seguir 11 12 13 se van a ir al infinito y más allá positivo por eso la respuesta sale 10 al infinito positivo por eso al infinito claro el infinito siempre es abierto pregunto 10 cerrado porque tiene esta rayita es cerrado anda vuelve su 10 las 2 y 7 sí falta 23 minutos ahorita van a salir ya tengo que avanzar a ver lo primero que seas hijitos el 72 pasa restando entonces si pasa restando aquí va a ser así anda nomás huele rápido ahí todavía no todavía no todavía no ya repita ya a ver a ver resten en su mente 87 menos 72 15 a ver si es cierto oh sí hijito eres un genio el 5 el 5 cómo va a pasar quién dijo ah perdón a mi bailita mentira ya pensé que es la vida ya el 5 pasa a divi ya cuánto es esa divi 3 ya ahora el 11 cómo va a pasar sumando 14 la respuesta la primera respuesta esa es la primera respuestita muy bien tesorito bajando un número sería 13 y ya hay todos los que bajan se van se van al infinito negativo entonces la respuesta va a ser así del infinito negativo hasta 13 muy bien Renatita ya estás entendiendo ahora el infinito siempre es abierto también abierto ¿por qué? porque no tiene rayita cuando no tiene rayita es abierto todo todo huele rápido anda nomás ya a ver ey en este caso el 7 va a pasar como a ver que me da tú sabes hija no dividiendo ¿por qué está multiplicando? 31 divide pues hija claro el 5 ¿cómo va a pasar? 36 a ver grandita esto ya está dominando princesa ¿qué número es acá? vamos Manoelia ¿qué número tiene aquí? 37 es mayor muy bien hasta el infinito positivo muy bien muy bien hijito lindo ya entonces la respuesta va a ser 37 hasta el infinito positivo ahora el infinito positivo siempre es abierto y acá 37 abierto porque no tiene su rayita y es la re respuesta muy bien muy bien concentración malo Gracias.